Dibujemos un tirrés Hacemos estos óvalos para dibujar su cabeza Después hacemos sus cuellos Haciendo estas líneas Pobramos un poco para formar estas figuras Para hacer su boca Aquí comenzamos a hacer su mandíbula Y aquí pasamos esta línea aquí Formamos esta montañita Hacemos su naricita Y comenzamos a hacerle el ojito Aquí hacemos unos dientes los de arriba Después comenzamos con los de abajo Y luego repasamos con un color negro Un lápiz negro Y le hacemos estas arruguitas aquí Después comenzamos haciéndole una escamita Y si les gustó este video Comparten y síganme para ver más como estos